Son las 7 con 14 más información con el objetivo de buscar mayor equidad en los repartos militares. El Ministerio de Defensa Nacional invertirá 9,7 millones de dólares en la construcción de dormitorios para mil voluntarios, tripulantes y aerotécnicos a nivel nacional. También dormitorios para 400 personas en la zona devastada por el terremoto de abril pasado. Lo que se espera, esta cartera de Estado, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es edificar habitaciones para tres personas como máximo y un baño. Actualmente los voluntarios duermen en habitaciones para 120 personas y con baños compartidos, infraestructura que además está deteriorada.